Creo que ha sido la primera gran conquista que logramos realizar. Me acuerdo que hubo un grupo reducido, pequeño, de militantes que estábamos con nuestras convicciones muy arraigadas, defendiendo la posibilidad de que se hiciera ley el matrimonio igualitario, cuando había todo un gran sector que estaba en contra. O sea, fuimos corriendo esa brecha hasta lograr la igualdad jurídica que esperábamos en ese momento. La verdad que ha sido muy trascendental, muy importante, porque también nos ha dado la posibilidad como sociedad de reconocernos y reconocer a esas parejas que, si bien ya venían conviviendo desde antes, pero a partir de ese momento ya tenían la igualdad jurídica tan necesaria. Después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, se empezó a usar en otros países el mismo lenguaje para la denominación de esta ley que ha sido importantísima. Primera en Latinoamericana y décima en el mundo. Y hoy ya contamos con más de 60 países que tienen aprobada esta ley también, como derecho adquirido en el transcurso de estos 10 años. Todavía siguen pasando en algunos lugares, porque todavía no se termina de reconocer la ley. Los procesos de deconstrucción cultural nos va a llevar un tiempo seguramente, pero creo que mirando hacia atrás todos los avances que hemos tenido y que seguimos teniendo, es importante seguir sosteniendo en el tiempo con acciones para que eso no decaiga. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta, por supuesto. Y creemos, como dicen esas personas, creemos que es importante la igualdad real, sustancial, que todas las personas que tengan la misma posibilidad, la misma igualdad de oportunidades. Y el reconocimiento social, hay sectores institucionalizados también que todavía no reconocen esos derechos. Me parece que eso tiene que ver. El cambio cultural que hay, la estigmatización que hay hacia las personas que pertenecen al colectivo, y particularmente a la población trans, todo eso tenemos que cambiarlo. Lo vamos a lograr, obviamente, pero con la ayuda del Estado y la participación de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.